Los vientos de este día estarán entre 5 a 38 kilómetros por hora normales, pero tendremos ráfagas fuertes de velocidades de viento hasta de 42 a 84 kilómetros por hora durante el transcurso de este día como también parte de la noche. La zona del centro de Nicaragua, desde Nategovia hasta Río San Juan, tendremos velocidades de viento de 7 a 28 kilómetros, que son los vientos normales, pero vientos aliciosos o ráfagas de fuertes de viento de 45 hasta 85 kilómetros por hora en la zona del centro de Nicaragua. En la zona del área del Caribe, pues tendremos también velocidades de viento normales de 16 a 27, pero tenemos fuertes vientos de 29 a 47 y muy fuertes en alta mar, que estarán a través de 65 kilómetros por hora. Las recomendaciones siempre son tener cuidado en relación a los que son dentro de lo que es el litoral del Pacífico, litoral del Caribe y las zonas del Gran Lago y la zona también del Solotlán, donde están pequeñas embarcaciones que puedan llegar a sufragar y darse una bolca dura debido a esos fuertes vientos y mareadas que se puedan estar presentando. Ahora, dentro del territorio, la zona del Pacífico y la zona del área del centro de Nicaragua tendrán más afectaciones, como estaba explicando, ráfagas de viento de 84 a 85 kilómetros por hora que son ocasionales. Pueden derribar árboles, pueden levantar techos, pueden también derribar tendidos eléctricos, rótulos que puedan salir a afectar en la zona y también estos fuertes vientos pueden ocasionar los perjuicios en la salud, como son con partículas ajenas que pueden entrar a los ojos, causándonos lesiones, como también las vías respiratorias, como en el caso de Occidente que hemos tenido dos maneras bastante fuertes, donde la ciudad en las últimas 48 horas ha tenido este tipo de afectación debido a los fuertes vientos, que ha cargado bastante material de los campos vacíos, que son los campos que se utilizan de maní y que traen bastantes contaminantes hacia las ciudades universitarias, como también en otros lugares como en Chinandega.